Hola amigos de youtube, hoy les enseñare como cambiarle el logotipo a nuestro My Business Post ya estamos hartos de ver el caballito ahí, entonces queremos ver nuestro propio logo yo les enseñare como, nos vamos a buscar primeramente nuestro logo vamos a mis imagenes y buscamos logo, si lo tienes con otro nombre por favor cambiaselo a logo y si tu imagen es muy grande, yo la tengo en 1357 x 1751 tenemos que hacerlo mucho mas chica, le damos en abrir como, Microsoft Office Picture Manager ahora le damos en editar imagenes, cambiar tamaño preferible que la pongas a 113 x 163 le damos en aceptar, se hace una mini imagen, le damos en cerrar, automáticamente nos pregunta si queremos guardar le damos en si, en guardar, ya guarda nuestra imagen y ya nuestro logo ya esta el tamaño correcto le damos control c, y nos vamos a mi pc, disco local c, archivos de programas y buscamos nuestra carpeta de My Business Post 2011 y nos vamos a la carpeta de web, le damos doble clic, si te das cuenta aquí vemos este caballito y el nombre logo le damos control b, y nos aparece si deseamos reemplazar el archivo existente por ese otro le damos que si, automáticamente nuestro logotipo aparece le damos cerrar, cerramos cerramos aquí y te vas a tu punto de venta si todavía te aparece este caballito ahí, no te preocupes, dale clic izquierdo y le das en actualizar y automáticamente tienes tu logo ahí bueno amigos de youtube, esto es todo, espero que les haya servido de ayuda a este video tutorial y si tienes dudas, por favor ponlas en hazme tu comentario, yo te resolveré tus dudas bueno, muchas gracias y dale me gusta a este video